¿Cómo lo enfrentáis situaciones, noticias, hechos, imágenes que te pueden voltear, que tú ya sabes que son zonas muy sensibles para ti? ¿Te ha pasado con algo en particular? Me ha pasado de las dos, digamos, de sentirme muy acabado por algo, muy como golpeado, me ha pasado. Y me ha pasado también de sentirme muy positivamente emocionado. O sea, yo recuerdo que la primera elección del presidente Obama me causó un regocijo interno muy poderoso, digamos. O sea, yo no estaba en Chicago, estaba acá, pero recuerdo que esa noche dormí en el canal, ¿te acuerdas? Claro, porque teníamos transmisiones... Sí, creo que los últimos estados cerraron muy tarde. La elección anterior, Estados Unidos venía como de la sombra de la primera elección de Bush, ¿te acuerdas? Que fue muy pegada y que incluso algunos llamaron a desconocerla. Los resultados de su historia. Claro, entonces tenían que ser... Eso pasó con Bush. Después, Bush fue reelecto en el marco de las amenazas terroristas y luego viene la campaña Obama, que al principio la figura de Obama era una figura absolutamente menor desde el punto de vista internacional. Él había hecho una súper buena labor como senador por Illinois, pero era muy conocido en Estados Unidos y tenía una buena posición dentro del Partido Demócrata. Había sido muy buen orador en la última convención, pero Hillary Clinton las llevaba, digamos, en esas primarias y todos hablaban de la igualdad de género. Y bueno, a medida que la primaria avanzaba, los caucus en los estados más pequeños y las primarias y las convenciones más grandes, y Obama va tomando fuerza y la idea era afroamericano y finalmente él derrota a Hillary Clinton. Ella llora, ella llora, me acuerdo, en medio de la campaña, una campaña muy ácida. Y él finalmente llega a la Casa Blanca. Yo no soy afroamericano y no tengo ni un contacto con alguien afroamericano, pero soy de una minoría también, que no tiene poder y que no ha tenido poder. ¿Te fijáis? Entonces, ver a un representante de una minoría que yo no sé si está en minoría hoy día, los afroamericanos con los latinos, pero de todas maneras, la opresión, la segregación, la mirada como de abajo para arriba, ese comentario morboso, como ese murmullo atroz que uno siente de repente cuando llega a un lugar. Entonces, ver que alguien que representa un poco eso, hoy día alcanza quizás el lugar político con mayor poder en el mundo, era muy potente para mí. O sea, yo dije, esto va a abrir una puerta. Que es finalmente rompiendo las estructuras que están ahí, enquilosadas, y que finalmente van marcando hitos. Y también eso es lo que, no sé, a mí al menos como periodista me apasiona, que finalmente uno está en esos grandes hitos de la historia. Independiente de si estuviste allá, si estuviste en una transmisión, si estuviste llevando los cables para que el periodista lo dijera, es estar en momentos en que se hace historia. No, han pasado cosas chistosas también.